El escapulario marrón de la Virgen del Carmen. ¿Qué es el escapulario marrón y cuál es la importancia de llevar este escapulario? ¿Qué significa el privilegio sabatino del cual la Virgen habla? Te hice tres preguntas en uno, pero yo confío en tu léxico y en toda tu fluidez para explicarnos. Te escuchamos. Bueno, mejor que confiar en mí, dulce reina del Carmelo, causa de nuestra alegría. Quiero cantar el consuelo y llamarte, madre mía, para que me ayudes a decir lo que quieras que diga. Confiemos en la Santísima Virgen o el Espíritu Santo para que siempre guíe lo que tenemos que decir. Bueno, en el año de 1951, precisamente un 16 de julio, Nuestra Señora se le aparece a San Simón de Stock y le entrega el santo escapulario. Pero también un cardenal, que luego sería el Papa Juan XXII, recibe una revelación de la misma Virgen María. La Madre de Dios le confirmaba estos celestiales privilegios que gozarían todos aquellos que en la vida hubiesen vestido con fidelidad, piedad, corazón sincero, el santo escapulario. Esto para responder a la pregunta que me hacías, que no me quedó bien claro si te la respondí esta de que cómo debía ser utilizado el sacramental. Bueno, ahí está. Fidelidad, piedad, corazón sincero y además ser fieles al amor de la Virgen María, ¿no? Ella decía, si entre los religiosos o cofrades de la orden hubiese alguno que al morir tenga que purgar sus pecados en la cárcel del purgatorio, yo, que soy la Madre de la Misericordia, descenderé al purgatorio el primer sábado después de su muerte y lo libraré para conducirlo al monte santo de la vida eterna. Entonces, esta sería una de las indulgencias que se le ofrece en el mensaje puntualmente de la Virgen, dice religiosos o cofrades, claro. Mediante la imposición, para cualquiera de nosotros, ¿no?, cualquier laico, mediante la imposición de este escapulario, pasamos a ser parte de esta orden y gozamos de todos los beneficios que gozan Carmelitas, mirá que grande, ¿eh?, el favor que nos hace, y de todas sus oraciones. Comenzamos a rezar por las intenciones de la orden y la orden por nuestras intenciones. Este escapulario que la Virgen ofrece, para que tengamos la bendición de que ella nos asista en la hora de la muerte y nos lleve al cielo, el primer sábado siguiente a nuestra muerte, tiene indulgencias plenarias. El día que se pone el escapulario, por ejemplo, que si querés te las enumero, por si algún oyente lo quiere anotar, serían las fiestas de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, San Simón de Stock, el 16 de mayo, San Elías por Feta, el 20 de julio, Santa Teresa de Jesús, el 15 de octubre, Santa Teresa del Niño Jesús, el 3 de octubre, San Juan de la Cruz, el 24 de noviembre, y todos los Santos Carmelitas, que es una fiesta que se festeja el 14 de noviembre. Y además, y por último, todos los fieles difuntos de la Orden del Carmen, que sería el 15 de noviembre. También hay indulgencia parcial, ¿no? Y se gana por usar piadosamente el escapulario, cuando lo visás, también te puedes santiguar con él, que son uno el de tela y otro el de la medalla escapulario. ¿Cuáles son las condiciones para recibir este escapulario marrón, Laura? ¿Debe ser impuesto por un sacerdote? ¿Y cómo debe llevarse el escapulario? Sí, el escapulario tiene que tener una bendición sacerdotal, tiene que ser impuesto por un sacerdote en una de esas fechas que antes mencionaba. Y las personas que están dispuestas a vestir este santo escapulario, tienen que profesar, observar y guardar los mandamientos, la castiga matrimonial, como decíamos, ¿no? Cuando hablábamos de sacramentos, la piedad, el ayuno, los días establecidos por la iglesia, excepto, por supuesto, en los días de fiesta, ¿no? Y me refiero a las fiestas de la iglesia. Hay que portar fielmente el escapulario rezando el rosario diariamente o el oficio parvo de la Santísima Virgen y sobre todo llevar una vida casta según el estado particular, ¿no? El Papa Pio XII dijo que nada es el escapulario, ningún auxilio o patrocinio de la Virgen en el momento de la muerte si al llevarlo exteriormente no va unido al cultivo interior de las virtudes. La Virgen ama y nadie debe pretender tenerla como protectora a la hora de la muerte si no ha vivido en valores, evitando el pecado. No se puede pensar que uno va a obtener la salvación eterna con desidio espiritual, ¿no? Porque, como dice San Pablo, obrad vuestra salvación con temor y temblor. Como sabemos, la vida es lucha continua. Así que el escapulario usado bajo estos términos nos ayuda en los contratiempos y peligros de la vida que son constantes a la hora de la muerte para morir en la gracia de Dios y luego para salir pronto del purgatorio si es que tenemos que purgar por nuestros pecados, ¿no? El escapulario en la vida protege, en la muerte ayuda y después de la muerte salva. Con el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿se pueden aplicar indulgencias plenarias y parciales? Ahora, ¿vos podrías explicarnos a quiénes se pueden aplicar estas indulgencias plenarias y parciales y cuándo? Y con esto estamos terminando el escapulario marrón. Pero, obviamente, si vos querés contarnos algo más, aquí estamos. Somos todo oídos para escucharte. Gracias, Laura. A ver. La Santa María de Iglesia nos ha concedido a los que vestimos el escapulario dichas indulgencias. Ahora bien, nosotros, en nuestra caridad, para con las almas del purgatorio podemos renunciar a esas indulgencias en favor de esas pobres almas. Porque ellas, como sabemos, ya no pueden hacer nada para su propia remisión. Bueno, estas indulgencias serían como un gran rocío sobre las llamas que continuamente acrisolan, ¿no? A estos difuntos que están detenidos en el purgatorio. Es un hermoso acto de caridad renunciar a la remisión de nuestros castigos que todavía podemos obtenerlos mediante acciones piadosas para aplicarlas a aquellas almas hermanas nuestras del purgatorio. Nosotros podemos creer, acaso, que aplicando con generosidad estas gracias para estas almas, cuando ellas queden liberadas, ¿no se convertirán en una segurísima intercesora nuestra? Habría que pensar eso, ¿no es cierto? También, el escapulario es una pieza de tela larga con un oficio para que pase por la cabeza. Y es parte integrante de un hábito monacal antiguo. O sea, comenzó siendo un vestido. A partir del mensaje que le da la Santísima Virgen a San Simón, lo vemos tal como se conoce hoy para el uso de todos los fieles. Consiste en dos pedacitos de tela unidos por dos cintas o cordones. La tela que se utiliza es el paño marrón y yo, particularmente, que me los hago a mí misma porque no los conseguía por donde yo suelo frecuentar, compré papel transfer, busqué la imagen en internet, la imagen de la Santísima Virgen, como es la que lleva, y del otro lado el escudo carmelita, los bajé a mi máquina, a mi PC, lo imprimí en ese papel transfer, luego lo recorté un poquito más chiquito del tamaño del paño y lo pegué con una plancha a un lienzo blanco. Entonces queda impreso. Luego se pega esa imagen al paño y se colocan unos cordeles o una cinta como para que atraviese el cuello y quede del lado de la espalda el escudo y en la delantela la imagen de Nuestra Señora del Carmen.